Se unieron aquí fondos de la Agencia Suiza para el Desarrollo COSUDE y el Programa de Gobierno para Transformar Asentamientos en Cienfuegos, con la experticia de la Universidad de Villa Clara, Marta Abreu. Se construyó un parquecito para estar en la población, se repararon muchos techos de vivienda, se reparó el círculo social, se reparó la bodega y se reparó el camino principal de acceso. Se construyó un acueducto por gravedad, que se hizo partiendo de la fuente de abasto del canal hasta aquí hasta el asentamiento, que resolvió el problema del agua. Porque aquí el agua era dos horas, dos horas nada más, entonces por la turbina, el día que no había corriente ya no teníamos agua, pero bueno con esta agua que han puesto ahora directa, ya el agua nos está llegando cada seis horas. Con los beneficios para unos 130 pobladores del Tabloncito, asentamiento suburbano del municipio de Comanayagua, se materializaban propósitos trazados en 2016 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenibles, Habitat II, guía del Plan de Estado de la Nueva Agenda Urbana en Cuba. Fueron beneficiados aguas de pasajeros y Comanayagua, el mejoramiento del fondo habitacional, infraestructura técnica, rehabilitación y creación de nuevos espacios públicos, rehabilitación de oficinas para trámites. También el fortalecimiento de las industrias locales de materiales de la construcción, bondades que se extendieron al resto de los seis municipios. La nueva agenda es la nueva forma de ver el desarrollo de los asentamientos humanos para que estos sean siempre seguros, resilientes e inclusivos. Tenemos muchos resultados, sobre todo en un tema tan sensible como es el tema Habitat, en una provincia que más crece en desarrollo habitacional. La creación del Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo Local, SIGEDEL, y su distrito creativo, La Gloria, con emprendimientos para la equidad económica, social, cultural y ambiental de sus pobladores, son los ejemplos más acabados de esa agenda urbana que en las actuales circunstancias económicas del país pretende hasta 2036 aumentar la sostenibilidad y resiliencia de los asentamientos urbanos en Cuba. Igmar Ibarcia, Notisur.